Recuerda siempre, cada día nace de un nuevo amanecer. Los espíritus todavía no encontré una palabra para definir la dolor de un corazón madre cuando pierde un hijo. El amor no ata, libera. Ama porque te hace bien tú, no por esperar algo en cambio. Crea expectativas demasiado, puede generar decepciones quien ama de verdad, sin apego, sin colecciones, conquista el verdadero cariño de gente. Perdona ahora, hoy y mañana, incondicionalmente. Recuerda que todas las criaturas traen consigo las imperfecciones y debilidades que te son peculiares, tanto como todavía inadaptados, traemos el nuestro también. La vida se construye sobre sueños y hechos realidad no amor. Ayuda a los demás, tanto tanto como puedas. Cada persona que te conoce hoy tal vez mañana, es la clave que necesitas para solución numerosa problemas. Antier, futuro mañana, hoy y ahora, ayer fue, mañana será, hoy es, ayer ganó experiencia, mañana nuevas peleas. Pero hoy es nuestro momento de hacer y construir.